Antes de comenzar te quiero recomendar esta nueva aplicación llamada Bebsyn en donde podrás apostar gratis al fútbol y a los deportes que más te gusten por ejemplo acá tenemos el encuentro del Barcelona contra el Inter puedes apostar al resultado final, a doble oportunidad o a los goles como tú quieras, si eres bueno prediciendo partidos esta es tu oportunidad ya que podrás ganar diversos premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, etc. solo debes descargar la app y empezar tu travesía para ganar dejo el link en la descripción ¿Estás listo? Se acerca el final del torneo nacional, en consecuencia el periodo de traspasos está a punto de comenzar es por ello que el Dr. Foot se convertirá en el Dr. Humo para mostrarte algunos de los rumores de transferencias del fútbol chileno en estas últimas semanas Dr. Humo presenta rumores del fútbol chileno Universidad de Chile prepara una revolución en el próximo año con esto se rumorea de que Sergio Víctor, el zaguero de la U de Conce estaría a los planes para reforzar la zona defensiva de los laicos además de que según diversos medios asegurarán de que el joven lateral de palestino Guillermo Soto estaría a nada de ser el primer fichaje de la U cuando inicia el periodo de transferencias otro futbolista que estaría en la mira del DT Frank Darío Kudelka es Carlos Quintana el argentino de Talleres coincidió con Kudelka en el pasado es por ello que no sería raro verlo en el conjunto azul en la zona de ataque la U también tiene dos nombres que le gustaría traer para reforzar su plantilla se trata del venezolano Eduard Bello y de César Valenzuela en el caso de Bello la U tendría que competir con Colo Colo que también muestra mucho interés hablando de Colo Colo se espera de que haya mucho movimiento en este periodo de fichajes ya que para empezar estarían buscando el fichaje de Brian Fernández el ex Unión La Calera no vive buenos momentos en el Necaxa y vería con buenos ojos retornar al fútbol chileno también los salvos irían por Sergi Santos la sensación del fútbol chileno en la actualidad además de que de no seguir Héctor Tapia la prioridad de la directiva será traer un entrenador para suplirlo en este caso suenan nombres como Miguel Ramírez Martín Palermo que también suena en Boca Juniors Mario Salas que también está siendo sondeado como uno de los candidatos para ser entrenador de San Lorenzo de Almagro y últimamente se está hablando del ex DT de Racing Diego Coca por otro lado Colo Colo estaría pensando en aceptar cualquier oferta por Opaso, Baeza, Saldivia y Mesa todo esto para hacer caja y no frenar las carreras de estos jóvenes jugadores la Universidad Católica quiere reforzar su plantilla con Luis Casanova el zaguero de deportes Temuco ha sido uno de los puntos altos en este año con el conjunto albiverde por lo que la UC lo estaría buscando además de que el nombre de Ismael Sosa empieza a sonar fuerte en San Carlos ya que el argentino no suma minutos con el Tigres en México por lo que el cuadro cruzado buscaría hacerse de sus servicios para finalizar con la UC también quieren al joven lateral ex Colo Colo, Dylan Zúñiga el actual jugador de Everton ha hecho una buena campaña con los ruleteros en consecuencia la UC lo desea incorporar el próximo año Colo Colo y Julio Barroso están conversando su renovación de no llegar a un acuerdo clubes como la U Católica y O'Higgins están dispuestos a conversar con el argentino la prensa de Perú asegura de que Mario Salas quiere llevar a su ex pupilo Diego Bonanote al Sporting Cristal Oscar Ortega, volante ofensivo de Santiago Mornin, está siendo vinculado con la Unión Española Christian Vilches sigue siendo muy criticado en la Universidad de Chile por lo que su salida está muy cercana Audax Italiano lo desea repatriar Tuto De Paul sería el nuevo portero de Palestino para el 2019 la U lo mandaría a préstamo por un año esto en pago por la compra del anteriormente mencionado Guillermo Soto medios de Portugal hablan de la poca continuidad de Nicolás Castillo en el Benfica es por ello que el West Ham de Manuel Pellegrini lo tiene en carpeta para el mercado en invierno europeo Alexis Sánchez está siendo desperdiciado en el Manchester United por lo que el PSG lo quiere para invierno Chelsea lo iría a buscar si Hazard es vendido al Real Madrid recuerden que estos son solo rumores no hay nada confirmado por lo que hay que esperar aproximadamente un mes para que empiece el mercado oficialmente si quieres que recopile los rumores del fútbol chileno semana a semana dímelo en los comentarios un saludo para todos futboleros antes de finalizar quiero decirles que desde ahora este canal será 100% dedicado al fútbol chileno es por ello que he creado otro canal en donde hablaré sobre el fútbol internacional así que si te gusta el contenido de este canal te invito a que te suscribas al otro ya que un futbolero como tú no puede perderse de la comunidad del Dr. Food los veo por allá si el vídeo te gustó por favor dale me gusta y compártelo no olvides suscribirte al canal activar la campana de notificaciones y seguirme en Instagram ya que subimos contenido relacionado con el deporte rey dejo el link en la descripción un abrazo de gol y hasta pronto futbolero no olvides suscribirte al canal